¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente estandarización de huida varía en 3 puntos esenciales Los oponentes ya no podrán alejarse rodando de diversas combinaciones sin ser vulnerables a un amague con rotura de guardia Realmente podemos seguir esquivando cosas Lo que es el amague de pesado como rotura de guardia, eso es más rápido ahora, parece ser Ahora desbloquear para escapar del combate será más lento y peligroso que antes En lo de quitar el unlock stage, o sea, quitar el unlock y rodar esas cosas Los oponentes ya no podrán desplazarse hacia atrás más rápido de lo que tú puedes desplazarte hacia adelante Tú vas caminando hacia adelante y siempre vas a acabar pillando a un tío que va reculando para atrás Antes no era siempre así Creemos que estos cambios permitirán que haya combates más satisfactorios Puesto que reducirán la facilidad de escapar y evitar el combate Y harán que sea mucho más difícil detener los enfrentamientos En los modos de combate por equipo seguirá siendo irreversible retirarse Aunque ya no será una opción tan segura como antes Roll, rotura de guardia, vale, se aumenta de 0 a 333 milisegundos La vulnerabilidad a rotura de guardia al rodar Antes era de 0 a 300 milisegundos O sea que ahora va a haber un poco más de margen para agarrar Si empiezas a rodar, a los 0 segundos te pillan A los 100 milisegundos te pillan A los 300 milisegundos te pillaban A partir de los 300 milisegundos si lo intentabas agarrar ya estaba rodando Ahora tenemos esos 33 milisegundos extra Que todo esto siempre parece poquísimo, son milisegundos Pero bueno, al final es un juego tan rápido Y es un juego de tan, como vemos, de milisegundos De un ataque que son 400 milisegundos, un ligero Un puñetazo que son de 600 milisegundos En fin, al final cualquier milisegundo cuenta Y han hecho que ahora tengas más tiempo para agarrar a alguien que empieza a rodar, vale También ponen que se aumentó a 0, desde 0 a 633 milisegundos La vulnerabilidad a rotura de guardia al esquivar Antes eran de 600 milisegundos También añaden 33, ¿no? Ahora cuando esquivan hacia un lado, ¿vale? Podrás agarrar durante más tiempo que antes Bueno Y todo esto, pues eso, han añadido tiempos para los agarres Para las... Mira, se redujo a 300 milisegundos la rotura de guardia Inmediatamente después de agarrar Antes eran de 400 milisegundos Ahora puedes agarrar más rápido tras la cancelación De un pesado Ojito, ¿eh? Y ahora va a haber personajes que pueden agarrar mucho más que antes Por ejemplo Estoy pensando en... Bueno, iba a decir el invasor Pero claro, el invasor ya tiene ahora los amagos directos, ¿no? Sin falta de amagar Pero bueno, en general muchos, muchos personajes, ¿no? Así que lo iremos viendo A ver si se nota o no se nota durante estos días Eh... Vale Ahora digamos que, mira Por ejemplo, 300, 400 milisegundos El intervalo en el que se puede pasar de esquivar a rodar Antes tú podías darse en todas hacia atrás Volvías a darle y boom, rodabas, ¿no? Pues antes podías como darle un delay Podías hacerlo Eh... Podías esquivar Esperar unos milisegundos Y volver a darle Y ahora no Ahora tiene que ser mucho más inmediato, ¿vale? Ahora tienes que esquivar y prácticamente rodar Volver a darle, vamos Para rodar No puedes retrasarlo tanto como antes, ¿vale? Bueno Y ahora se aumentó a 300 milisegundos El intervalo de contraataque De rotura de guardia Antes eran 200 milisegundos El contraataque de rotura de guardia Se iniciaba a los 230 milisegundos En función del cuando introduce acá los comandos Esto significa que si no introduces de inmediato Como antes Se ejecutarán en el mismo momento Sin embargo ahora dispondrás de mayor margen Para introducir los comandos Está un poco escrito raro, ¿vale? Lo de escribir los comandos Me imagino que será pues darle un cuadrado, ¿no? En nuestro caso Pero bueno, parece que ahora Eh... Tienes como más margen Antes tenías que hacerlo Como... Pues eso De entre 200 y 400 milisegundos O 200 y 300 Tenías que hacerle el boom Eh... En la rotura de guardia Ya tienes como una ventana mayor Para contrarrestarlo, ¿no? Parece ser, bueno Iremos mirando Los oponentes ya no podrán alejarse Dorrando de diversas combinaciones Sin ser vulnerables a un amague De rotura de guardia Pero esto es solo como digo Es... O sea, el amagar Bueno, esto es porque claro Una persona al amagar Tú ya empezabas a rodar Tú si veías a alguien hacer un pesado Tú ya rodabas ¿Vale? Veías a algún chugoki Hacer un pesado Y tú pensando Bueno, no quiero exponerme Hasta 50-50 Que puede ser un pesado Un pesado amagado Un pesado imbloqueable Un pesado amagado en un abrazo Pueden ser muchas cosas Y dices tú Bueno, pues ruedo Y me libro de todo Ahora lo que con esto Lo que hacen es que Eh... Amagues el pesado Y ya agarres, ¿vale? Tú lanzas el pesado Lo cancelas Y puedes agarrar más rápido Por lo tanto Puedes evitar que esa persona Ya quiera hacerse Eh... Ese rueda Ese ruedo Para evitar el... El 50-50, ¿no? Bueno Quieren forzar a que estemos ahí Pegados cara a cara Jugando cada uno Con sus bazas De los 50-50 Y hace que todos los personajes Sean buenos en ese aspecto, ¿no? Porque como todos los personajes Casi todos tienen 50-50 Y los que no Se los seguirán añadiendo Seguramente Pues entonces quieren que No puedas esquivarlos, ¿no? Y al final Pues que todos tengan su... Su momento de gloria Desbloquear Al desbloquear Se aumentó 300 milisegundos La ramificación a objetivo No fijado O correr Antes eran 100 milisegundos Ojo, ¿eh? Me imagino que esto ahora Será más difícil Por ejemplo Hacer las embestidas Tardarás más en empezar Hacer embestidas y cosas Desde la Noctech Si no me equivoco Al desbloquear Se redujo a 2 metros El movimiento Durante la animación Antes eran 4 Se redujo a 2 metros El movimiento Durante la animación No se explica Esto se ha explicado Como el culo, la verdad Ahora Para entrar en bloqueo Hacen falta 300 milisegundos Antes eran 240 milisegundos En función del héroe Y me imagino que será... Entonces esto es bloquear también Todo esto tiene que ver Con el desbloquear Con el UnlockTech Ahora al entrar en bloqueo Poder realizar un cambio de posición A 200 milisegundos Lo que te permitirá Entrar en la posición deseada Cuando se complete el estado Entrar en bloqueo A 200 milisegundos Todo esto es un poco... Está un poco... O sea, podrían decirlo Un poco más claro, ¿no? A lo que se están refiriendo Ahora desbloquear Para escapar del combate Será más lento Y peligroso que antes Me imagino que lo que será esto ¿Vale? Es que tú te salías... Quitabas el bloqueo El bloqueo, el lock, ¿no? El tener a alguien fijado Quitabas el fijado Lo volvías a poner Y podías defenderte rápido Me imagino que esto quiere decir Que ahora Si te desbloqueas Y vuelves a bloquear O vuelves a fijar A tu objetivo Tardas más en bloquear Y es lo que estoy interpretando Con todo Porque no puedes echar para atrás ¡Pum! Si te atacan Volver a ponerte y defenderte Y cosas así, ¿no? Los oponentes ya no podrán desplazarse Es más rápido Lo que tú puedes... Sí, ya lo vimos, ¿vale? Ahora los efectos de venganza Cuando estás de pie Se activan después de 100.000 segundos Sin cambios Ahora los efectos de venganza Cuando estás desestabilizado Se activan después de 100.000 segundos Antes eran 300.000 Bueno, ahora puedes poner venganza más rápido Vale, ya tanto estés en el suelo como de pie Se va a activar más o menos A la misma velocidad, ¿vale? Placificador, acabando hondo Vamos a ver Se reduce a 6 de resistencia El costo de acabando hondo Antes eran 12 Y se reduce a 400.000 segundos La recuperación de acabando hondo Y cancelación con daga Antes eran 500 Más rápido Y más... Y menos estamina De coste de acabando hondo El ataque de zona Se redujo a 10 de resistencia El costo Del segundo impacto Vale, del segundo Del ataque de zona Antes 20 Pero ahora deberías pagarlo Incluso si lo amagas Ah, o sea que ahora Aunque amagues Te va a costar Esa estamina, ¿vale? Más lo que te cuesta La amagada Puñalada de contraataque Se redujo a 266 milisegundos La ramificación de esquivar ataque A puñalada de contraataque Antes eran 300 milisegundos ¿Vale? Me imagino que eso es El golpe por arriba Aunque ahora es más rápido Cuidado, ¿eh? En vestida resbaladiza Es que no me sé los nombres De las habilidades De ciertos personajes, ¿no? Pero confirmadme si es eso En vestida resbaladiza Ahora en vestida resbaladiza No se puede esquivar Se redujo a 4,75 metros La distancia máxima De en vestida resbaladiza Antes eran de 5, ¿vale? Ataques iniciales ligeros Se aumentó a 15 El daño De los ataques iniciales ligeros Antes era 14 Bueno, un ligerito buff Pero bueno Redujimos la recuperación De cabandadondo Y cancelación con daga Para ayudar a la pacificadora A mantener la presión Mediante un intervalo De tiempo ventajoso También redujimos ligeramente El consumo de resistencia Para ayudarla A mantener la presión Que ahora es más rápido La puñalada de contraataque Para que pueda eludir El segundo ataque encadenado De algunos héroes Orochim Ataques ligeros Se redujo a 466 milisegundos El ataque inicial superior Antes era a 500 Es más rápido ahora el ligero por arriba ¿Vale? Se redujo a 12 del daño Del ataque inicial ligero superior Es más rápido Pero pega menos Bueno Antes de 15 a 12 Se redujo a 6 La segunda Combinación de daño ligero superior Antes 7 Y se redujo a 466 milisegundos El remate ligero Lateral Antes O sea El segundo El fin de cadena De ligero por un lado Ahora es más rápido también Ataques pesados Se redujo a 800 milisegundos La recuperación Al fallar ataque inicial Pesado superior Antes era de 1100 Mira Se va a recuperar más rápido En todo ¿Vale? Al fallar Al Al ser bloqueado Al impactar incluso ¿Vale? O sea que también sería mejor Por ejemplo En En 4 contra 4 ¿No? Que tú aunque pegues Luego alguien Un segundo de la persona Te podría agarrar Y ahora va a tener recuperaciones Más rápidas en todo ¿Vale? Las trayectorias de ataques Se actualizaron las trayectorias De los ataques laterales Para que resulte más sencillo Golpear a objetivos externos ¿Vale? O sea Para pegar a la gente Que esté en 4 contra 4 Está mejorando Ataques contra corriente Ahora Ataques contra corriente Pueden encadenarse Al fallar ¿Vale? O sea que aunque falles Podemos continuar el combo El ataque de zona Se reduce Eh Ufa Es más rápido Ahora el ataque de zona Y también La recuperación Es más rápida El golpe de rayos Se redujo A 156 milisegundos Esquivar al frente Más ataque ligero Antes era de 600 milisegundos ¿Vale? Con estos cambios El orchi Será más poderoso En 1 contra 1 Puesto que dispondrá De un ataque ligero Y un ataque de zona Más rápido Si será menos vulnerable A lanzar ataques ¿Vale? Así que también va a ser Claro Más veloz Va a tener mejores openings Por así decirlo A ser más rápido Así que vamos a ver También qué tal se nota ¿No? Y luego las recuperaciones Por lo que digo ¿No? Tanto aquí como en 4 vs 4 Se notará ¿No? Esas recuperaciones En los Al fallar Al agarrar Al golpear Y demás Pues bueno La nobus y la hemorragia Ahora se acumula Se reduce el daño De la hemorragia A 12 Antes era de 20 Así que puedes acumularla Pero hace menos daño Cada una La duración de la hemorragia No cambió La esquiva Ahora se puede cambiar De posición Al usar esquiva Al frente Más ataque pesado Ataque de cobra Se aumentó De 200 a 400 O sea A 400 400 milisegundos La ramificación De esquivar Ataque de cobra Antes era de 100 De 100 y 300 Y forma de crótalo Se aumentó Esto Los que seáis Nobusis Os enteraréis mejor Que los que no ¿No? Pero bueno Si no manejáis Nobusi Y no sabéis Ni el nombre de la habilidad Ni sabéis nada de esto Pues os sonará chino ¿No? Se aumentó A 200 400 milisegundos La ramificación De esquivar A forma de crótalo Se redujo A 1000 milisegundos La recuperación De forma de crótalo Que antes era 1300 Y se aumentó A 500 milisegundos La ramificación De la recuperación De forma de retirada De la víbora Así como la recuperación De la forma de crótalo A postura oculta A la mitad En estos casos Ojito Que el cambio Puede ser interesante Vamos a ver si Adap tiene más fluidez En sus movimientos Y no se hace tan previsible Y tan fácilmente Parearle Vamos a ver Que se reduce también La patada Es más rápida Y se aumentó A 100 milisegundos La vulnerabilidad De rotura de guardia Al activarse O sea Antes no tenía No le podías Agarrar Cuando estaba En la posición Oculta Y ahora sí Ah no Perdón Eso es con la patada Con la patada Ojito Postura oculta Ya no se puede Contraatacar Una rotura de guardia Desde postura oculta Si estás en postura oculta Te pueden agarrar ya La postura oculta Ya le interrumpe La regeneración de resistencia Durante 4 segundos Para que vas a seguir Regenerando que estés En esa postura Pasa de ataque ligero A postura oculta Cuando esconde Los 100 primeros milisegundos De ataque La aventura alcance Los ataques pesados Desde postura oculta Vale Ya no puedes rodar Hacia atrás Si ves que hace eso Y demás Bueno Ahora Porque te va a dar Ahora todos los ataques pesados De postura oculta Impliquen 35 de daño Antes eran 35 de los superiores Solo Ahora la ramificación De ataque pesado Con postura oculta La patada Se puede hacer 100 milisegundos después Elimina la patada Con bloqueo Garantizada Ojito eh Antes podías meter Un bloqueo Si tu bloqueabas un pesado Luego te podías meter Una patada Asegurada Lo que luego ya te aseguraba Claro un ligero Ahora ya no eh Ahora cuando tu estás ahí Desde postura oculta Te pegan Ya no te vas a comer Obligatoriamente Luego una patada Eso está bien Porque claro Le metes muchas cosas No puedes conservar lo bueno Eso es lo que pasa A mucha gente Me dice No vayan el feo De no se que Ya pero es que te han metido Un montón de cosas No pueden mantenerte Lo bueno que tenías antes Porque entonces Caemos otra vez En el problema del invasor Que el invasor Tenía cosas buenas Y malas Le pusieron cosas muy buenas Y claro tuvieron que también Compensar quitando cosas Que tenía antes buenas Por eso es un rework Porque ahora es de otra manera Ahora funciona distinto La retirada de víbora Se redujo a 400 milisegundos Retirada de víbora Antes eran 600 milisegundos Es cuando tienes patas en venenas Ahora es más rápido Ahora se puede esquivar Hacia adelante Durante la retirada de víbora Ahora también es para adelante Los ataques ligeros Ya no se pueden usar Postura oculta Para cancelar los ataques ligeros Porque son más rápidos Entonces ya no los puedes cancelar Se redujeron a 500 milisegundos Los ataques iniciales Superiores Son más rápidos Se redujeron a 500 milisegundos Todos los ataques ligeros En cadena Y todos los remates ligeros También Todos los ataques iniciales Ligeros Causan 15 de daño Antes 18 los superiores Y 12 los laterales Han hecho una media Han hecho cambios aquí En los daños Como estáis viendo No los voy a poner a leer todo Porque son muchos números Y es mucho rollo Tanto decirlo Como escucharlo Vosotros vais a tener El enlace en la descripción De esta página Os la voy a pegar Y vosotros Si queréis ver El dañito justo que hace 15 antes tal Pues lo veis aquí Porque es tontería Que yo esté aquí Hablando como una cotorra Diciendo esto Mecánicas Eso es más interesante Pero dañitos y demás Pues es tontería Esos ataques pesados Se aumentó también el daño Vale En general Menos el El daño de ataque pesado superior Que lo redujo Eliminó retroceso rápido Vale Ahora ya no puedes hacer Echar hacia atrás rápidamente Reducimos su seguridad Porque ya que todos Están evitando Que todos rodeemos hacia atrás Etcétera Etcétera Pues han hecho Que tampoco puedes hacer Ese retroceso rápido Aumentamos la ofensiva De su postura oculta Acelerando su patada Y permitimos que acumule La hemorragia Vale Para incrementar su destreza En estrellas uno contra uno También modificamos Los movimientos de la nubus Para concederles Valor más estándar Ahora es más agresiva Por así decirlo Porque es más rápida Vale La valquiria También vamos a ver Que hay incintos daños Y velocidades También os lo voy a dejar aquí Para que lo veáis Vale Pero bueno Más o menos Es que se ha aumentado El daño de los pesados Vale El barrido ahora Tiene una recuperación Mucho más rápida Por lo tanto El castigo Es mucho menor Puedes spamearla más Porque no te van a poder Castigar tanto Porque es casi la mitad De tiempo Vale Tacleo con escudo Sabéis que ahora El tacleo Lo de ponerte así Con el escudo Se mueve mucho menos Para atrás Antes era un metro y medio Y que ahora es medio metro Vale Y se dedujo a 100 milisegundos El ataque de tacleo con escudo Ahora es más rápido Pero avanzas menos Vale Y bueno Para ponerte de forma ofensiva Y hacer un bloqueo perfecto Puede venirte bien Veremos a ver que tal va Y también El ataque de zeno También se ha reducido La recuperación Vale Pues todo esto Como digo Lo veréis vosotros Si queréis Y miréis a ver Pues bueno Que os parece Y lo probaremos Jugaremos con todos estos personajes Que han ido cambiando Vale El shinobi Estandarizó a 1100 milisegundos El cambio de posición Para igualarlo al de otros héroes Como guardia de reflejos Vale Antes era 800 Ya así que el shinobi Y el guardián El guardiador Tenían esa defensa Que Que se acababa muy rápido Solo duraba 800 milisegundos Y ahora va a durar 1100 Como el resto de asesinos La cuerda El agarre de alcance Ya no superar la activación de venganza Vale Cuando venganza Ya no podrías hacer eso De agarrarlos y demás Deslizamiento en carrera Ahora solo tiene fotogramas De ataque activos Durante 400 milisegundos Antes era 600 Antes Deslizabas Y era durante mucho tiempo Podía tirar Aunque esquivases Seguía como deslizándose Así como Oliver y Benji Y te hacía Te hacía el derribo Y ahora va a durar menos Ese tiempo En el que te lo hace efectivo Y ya no superará además La activación de venganza Vale Cuando activas venganza Eso no tira Igual que lo de la cuerda Y vale Posición no interrumpible A los siguientes movimientos Ya no tienen posición No interrumpible La proteleta El rodar La patada de evasión doble La patada tras desviar Patada tras rodar Deslizamiento en carrera Lluvia segadora También sobre la víctima O sea Ya no tiene siempre armadura ¿Vale? Resulta difícil golpear Un shinobi Así que queríamos hacerlo Más vulnerable Cuando lo consiguieras Del mismo modo Que cambiamos Abrazo demoníaco Del shugoki Ahora cambiamos Lluvia segadora Pues resulta menos sustante Poder interrumpir Los movimientos vinculados Vale Ahora va a ser Bueno Vamos a ver Como queda Este shinobi tan nerfeado Vamos a ver Porque además había gente Que decía que la patada Era más rápida Yo no he visto Que la patada Sea más rápida Por ningún sitio La verdad Yo no he visto Que va por aquí Ninguna nota de parche Que O sea En ningún punto Que la patada Ahora iba a ir a ser Más rápido Que decía la gente Así que GG Para el shinobi El guardián Pues ahora tiene Mayor recuperación ¿Vale? Ya lo había comentado Así que Ya Tiene mucho más sentido Decirlo Número a número El verser Que ahora Los ataques Ligiros Tres amagar Hacen menos daño Antes 15 Ahora 13 ¿Vale? ¡Pum! Pegar por otro lado Que es tan difícil de ver Ahora hacen menos daño Dice Queremos mantener al conjunto De los verserques como está Pero también reducir su daño Mantener el daño por debajo de 15 Suele significar que el verserque Le requirara un golpe más Para matar Porque los oponentes suelen tener 120 puntos de salud Un múltiplo de 15 Es lo que yo digo siempre ¿No? Cuando un personaje está op Y demás Y le bajan del daño Da igual No estoy hablando del verserque en concreto Pero en general ¿No? Cuando cambiaron el daño De los ligeros Tras escudazos Del Black Player Lo he dicho muchas veces El que le cambien El daño arriba o abajo No es más que un golpe más Porque si Le quitan 3 de daño Por golpe Pero es que Con un golpe más Ya equivale a esos 5 O sea Con un golpe de Más Que hace 15 Sería como meter Ya equivale a la reducción De todos los demás O sea A ver si me estoy explicando Te reducen 3 de daño ¿Vale? Y tú Con un golpe Extra ya compensas Eso Ese daño mínimo ¿Vale? Es como dicen aquí Solo con un golpe más Ya compensas eso Requerirás de un golpe más Y un tío te mata De 5 golpes Ahora te va a matar de 6 Pero lo que está Lo que lo hace op Generalmente no es Que te haya matado De un golpe más O un golpe menos ¡Ay! ¡Qué pulgado estuvo! Este personaje está op Porque mira Yo le di 5 golpes Él me dio 4 Y me mató No, no es por eso Suele ser por las mecánicas Suele ser por los amagos Suele ser por la falta De castigo Suele ser por mecánicas No es porque Tengas que dar Un golpe más O un golpe menos Por eso siempre digo Que no se pueden Balancear personajes Solo Únicamente Por el daño No sé que una galina Haga un daño desorbitado Como 60 de daño Por un pesado inicial Que es una tontería Una locura Pues entonces sí Pero claro Generalmente Lo que hace OP O O O Low tier a un personaje Son las mecánicas Que no entren nunca Las patadas Ni los amagos Del centurión Tú le añades ahora Al centurión daño Y sigue siendo igual de malo Porque no entra No entran sus golpes Vale Kensei Al Kensei Que se supone que todo el mundo dice Soy el personaje más equilibrado Bueno pues lo acaban de Dar una tunda tremenda Al Kensei O sea Le han aumentado El daño Le han reducido La velocidad O sea Ahora es más rápido Y hace más daño O sea que Ojito con el Kensei ahora Vale Ojito con el Kensei ahora Se redujeron también Algunos ataques A ver Los ataques que Les aumentan la velocidad Les bajan La El daño Vale Y los demás Le aumenta el daño a todo O sea que Ojito Ojito Con esos cambios Queremos que el Kensei Se estandarice En términos de velocidad De ataque ligero Queremos que estos cambios En el daño pesado Y ligero Lateral Se utilizarán más En combates grupales De modo que el Kensei No tendrá que depender Tanto del ataque de zona Ataque de zona Que es rapidísimo Ya lo sabemos El Tianti se redujo Le ha reducido La recuperación De todo Yo no soy Con un personaje Tan rápido como es Esquivas el patadón Si no lo puedes agarrar Vale Al fallar remates ligeros Al impactar remates ligeros Al bloquear Al bloquear interrumpido El remate Al fallar el remate pesado Al impactar el remate pesado Todo Le han reducido La velocidad De recuperación Antes Seleccion Diario demasiado vulnerable Para usarlos En combates grupales Esto es más que Para el 4 contra 4 Por lo visto El justiciero Se redujo A 800 milisegundos El remate pesado Lateral Antes era de 900 Un poquito Un poquito Porque ese remate pesado Lateral Si sabemos todos Que es inbloqueable Esto ayuda a la justiciero A amenazar a los oponentes Que quieren esquivar Y alejarse rodando Puesto que el amague Y la ruptura de guardia Ahora funcionan Ya sabéis Ahora es inbloqueable Lo amagas En vez de Antes era simplemente Rodar hacia atrás Como si yo os enseñé Esquivar a un justiciero Y ahora puedes cancelar El pesado Y agarrar Que casi todo el mundo Ahora va a hacer eso Todos los justicieros Ahora van a cancelar Es inbloqueable Y van a intentar Agarrarte ¿No? El shuoki Se cura menos ahora ¿Vale? Y se añadió Un ligero Un ligero Porque Si dos Se añadió Un ligero Un movimiento Hacia delante ¿Vale? Que se añadió Un movimiento Hacia delante Pues el típico Deslizamiento Para agarrarte Pues ese El jayun Se redujo El movimiento Hacia atrás De la posición Shifu ¿Vale? No puedes recular Tanto ahora Así que va a ser Más expuesto A los agarres El aramusa Tiene un movimiento Hacia delante Lo mismo Lo mismo Se va a deslizar Hacia delante Cuando amaba Un pesado Para Y agarrarte Bueno Va a ser esto ya Vamos Y en patines El prior oscuro El black prior Se redujo Se redujo De cero A cien milisegundos La vulnerabilidad De rotura De guardia Del ataque De zona O sea que El ataque De zona Ahora Prácticamente No lo vamos A poder agarrar Madre mía Delito Kirin Se redujo Lo mismo ¿Vale? Para el ataque De zona Delito Kirin Inspiración Se aumentó La recuperación A 120 Segundos Antes 90 Estos son Proezas Ya Vale Estas de las Proezas Os las voy a dejar Aquí ¿Vale? Como yo No juego Mucho 4 Versus 4 Porque Ya sabéis Lo que opino Os dejo Aquí el enlace Y si le Quieres Echar un ojito ¿Vale? A todas Estas cosas Extra Se lo echáis ¿Vale? Porque ya Me he extendido Bastante Lo que hace El vídeo Demasiado Peñazo Creo que es Tardilla Para eso Ya nos hemos Dormido Todos Pero bueno Ya me diréis ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? El Shinobi El gran perjudicado Sin duda Ya me diréis La Nobusi ¿Qué tal ha quedado? El Orochi Ahora más fuerte Ligeramente más fuerte Aclaro que el juego Está balanceado Y pensado para PC Y tanto se sufre Con Con el Orochi En consola Que yo no lo sé La verdad Y tanto se sufre Como algunos dicen Pues Posiblemente Ahora sufran más Porque son más rápidos Algunos ataques Y otros son más Más fuertes Bueno Ya me diréis ¿Qué os opináis? Yo os dejo por aquí Vamos a seguir Como sabéis En directo Haciendo esta semanita Muy duramente fuerte Jugando con el Jagermeister Y nada Y os espero en Twitch Y recordad Mi nombre es Cienfogos Si testes Que son Yo Cienfogos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!